Compa, ¿qué le parece la Claudia? La que anda luchando con AMLO y la 4T Ella, ella sabe que es muy fuerte Y que todos la respetan Porque sabe trabajar Acerco, convencido a su proyecto Para continuar con la transformación de México Le dije, vamos contigo a ser futuro Por el progreso del país Me dijo, que está muy comprometida Y que con todo trae las pilas Porque conoce los problemas de la gente Y es cercana al pueblo Yo estoy con Claudia Yo soy honesta y comprometida Yo trabajo pa' la gente Y he cumplido con todo Un agarro pegadito de su mano Trabajando en su proyecto Y seguir la transformación Su fuerza Es el apoyo de la gente Su convicción siempre adelante Su mente Por ese México diferente Y la 4T siempre presente Música 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 Música